Hola mis amores, hoy les estoy haciendo un vídeo que aún no estoy segura de hacerlo o no pero hay algo dentro de mí que me dice que lo debo hacer la verdad estos temas para mí son un poco complicados porque siento que me expongo muchísimo a personas que no están con buenas intenciones pero lo estoy haciendo no por mí lo estoy haciendo por aquellas chicas que yo no quiero que pasen por lo que yo pasé cuando era muy jovencita tenía apenas 18 años yo siempre soñé con ser modelo siempre soñaba con tener un cuerpo así como lo tienen las modelos o sea, operadas de los senos, una cintura bien pequeña obviamente glúteos grandes ustedes saben, ese típico cuerpo perfecto 90-60-90 que vemos en los reinados de belleza siempre soñé esto y esto era algo que me frustraba muchísimo porque cuando era pequeña yo era, o sea, yo me consideraba fea porque los niños en la escuela me decían que yo era muy fea y que parecía un bicho y esto como que ciertamente de alguna manera me hacía sentir mal conmigo o sea, yo no me aceptaba cuando comencé a, ustedes saben, como a crecer y a tomar un poquito más de independencia o tal vez ya no dependía tanto de lo que opinaba mi familia y esto estuvo súper mal convencé a cometer errores entonces, ustedes me preguntan muchísimo qué cirugía plástica tengo hecha y hoy yo les diré todas las cirugías plásticas y todos los tratamientos estéticos que me hice por cuestiones de la sociedad y no estaba feliz conmigo y la verdad es que lo estoy haciendo no por mí sino por aquellas chicas que necesitan ver este tipo de videos cuando comencé a practicar esto de modelaje en Ecuador yo estaba muy metida dentro de esto, estaba muy, pero muy, o sea, soñaba con esto literalmente o sea, yo soñaba con ser una modelo reconocida en Ecuador y pues, yo era gordita ustedes saben, yo les he puesto varios videos de que yo estaba gordita pero esto no me bastaba o sea, yo decía, pues bueno, voy a bajar de peso me voy a cuidar voy a poner mi parte voy a hacer ejercicio voy a comer sano pero lo más difícil es luchar contra uno mismo o sea, lo que piensa la gente contra uno mismo yo me sentía con la autoestima en el piso porque cada vez que iba a un casting de estos de modelaje me decían, ah, pero es que estás pasadita de peso es que estás gordita tienes que bajar de peso la próxima vez que venga ven en dos o tres meses y baja de peso para poder meterte en los castings y pues, así o sea, y eso poco a poco siento que me fue no sé, lastimando mi autoestima muchísimo entonces, un día ya había bajado bastante de peso pero yo no estaba operada yo no tenía ni busto ni tenía implantes de nalgas no tenía liposcultura o sea, yo estaba tenía 18 años voy a un casting y me dice, ay, está súper bonita qué bonito tu cuerpo pero estamos buscando solamente chicas que estén operadas y ok yo me quedé como que yo no tengo la plata para operarme me encantaría empezar a hacer algún ah, si eres muy linda pero bueno chica, no te preocupes para la próxima entonces, pues me metí en la cabeza operarme y no tenía dinero yo les he contado en otros videos atrás se los dejaré en la cajita de descripción yo vengo de una familia súper humilde vengo de una familia muy, muy humilde entonces, no teníamos dinero ni mamá no tenía dinero para poderme costear una cirugía plástica ni yo el trabajo que tenía en ese momento podía costear una cirugía plástica o sea, eso era imposible en ese momento o sea, literalmente eso era imposible o sea, eso era pensar en eso era como que aterriza Jessica que no hay dinero para esa bobería ponte a trabajar pero era un gran sueño que tenía entonces conocí unas amigas y pues me hablaron de unas inyecciones y es aquí donde quiero llegar me hablaron de unas inyecciones para aumentar los glúteos y pues yo dije pues bueno pues y yo le pregunté a la mucha mira, ¿sabes qué? yo me puedo literalmente mira lo mal que yo he estado pues bueno yo me puedo poner un brasier así tú sabes como para que resalte el busto y todo eso pero mira, te conseguí una persona que me pone inyecciones y me dijo ah, sí, pues sí si te ponen así, mira como me dijo si te ponen las inyecciones entonces sí te voy a meter en este proyecto de modelaje chicas, bueno yo fui a un lugar donde me pusieron los biopolímeros exactamente lo que estaban biopolímeros y yo no sabía nada acerca de esto el hombre que me los iba a poner me explicó que eso era la maravilla lo último que se inventó lo mejor de lo mejor y sí yo nunca hablo de esto nunca hablo de que me puse inyecciones en las narcas y muchas personas me han criticado ¿por qué te pasa inyecciones en las narcas? ¿por qué tienes narcas grandes? y pues yo a veces no sé qué decir o sea, literalmente no sé si decir que estoy operada si tengo puestas de inyecciones o no ¿por qué? porque no quiero motivar a nadie a ninguna muchacha a ninguna mujer que vea este video que lo haga y les voy a explicar por qué fui al casting de nuevo y ¿saben qué me dijo la señora? pues bueno chicas ¿sabes qué? demoraste mucho tres días en recuperarme de las inyecciones ya conseguimos la chica o sea me puse aquella cosa y ni siquiera fue para empezar en esto de modelaje o sea fue eso fue como que mi corazón literalmente o sea entonces lo que le quiero decir que ok me puse inyecciones en los glúteos y aún las tengo me duele muchísimo horrible yo a veces no puedo sentarme a veces cuando hay frío me duele muchísimo como si me estuvieran encajando cuchillos literalmente encajando cuchillos yo corrí la suerte de sobrevivir a eso pero luego me enteré de muchas chicas que murieron bajo ese tratamiento porque ese líquido se empieza a regar por toda la sangre y por todo el cuerpo y puedes morirte yo no sabía nada y por eso estoy haciendo este video porque eso es lo peor lo peor que le podemos hacer a nuestro cuerpo solo por vanidad solo por culpa de que a veces uno no está lo suficientemente fuerte mental y feliz con su cuerpo luego de esto pues bueno ya no pasó nada yo he vivido con esto ya desde los 18 años ya van a ser 9 años que tengo este producto en mis glúteos y chicas de verdad que sí les pido les pido de favor que jamás se inyecten esto jamás 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 nosotros podemos ir al gimnasio y con ejercicios con pesas construimos un bonito glúteo porque al final esto no sirve de nada por el contrario podemos morirnos no estamos felices porque en serio les prometo yo estoy llena de celulitis y es por culpa de este producto son unos huecos que tengo con una celulitis pero más grande que una celulitis lo cual me hace un poco o sea yo lo acepto porque ya he aprendido a quererme tal cual soy esta con este problema pero es algo chicas que por favor no lo hagan número 2 chicas otro problema que tuve por ahorrar dinero también estaba con el lío de que tampoco me aceptaban muchísimos casting por no estar operada de los senos no me aceptaban o sea literalmente casi no conseguía trabajo y mi sueño era ese mi sueño era ser modelo o sea imagínense lo mal que yo estaba bueno voy a alrededor de los 20 años ahorro un dinerito y me voy a Cuba y con las prótesis y consigo un médico que me recomendaron y este médico me operó y después de operarme me operó en un salón chicas que no les quiero ni hablar de esto era un salón que se veía que podía estar infectado cualquier cosa era un salón que se veía que estaba sucio no era un hospital bueno en Cuba pero yo lo hice porque no tenía el suficiente dinero luego de esto chicas yo mi papá no quería que yo me operara porque él conoce su hospital y decía que era muy malo pero bueno yo ya tenía 20 años y me creía mal de edad muy tonta si tu papá o tu mamá te dicen que no hagan una cosa trata de escucharlos trata de entenderlos porque siempre siempre tienen la razón esto es muy importante de que lo sepas luego de esto me operé los los senos y el tercer día comencé a soltar pus literalmente pus de un seno una herida no se cerraba y comenzaba a soltar pus así estuve tres meses entre la vida y la muerte porque el doctor no quería retirarme los implantes el doctor decía que aún tenía salvación me inyectaban por ese hueco chicas me inyectaban jeringuillas jeringas de esas grandes por ese hueco me inyectaban yodo para sanar o sea literalmente en sangre fría a mí no me ponían nada no me ponían nada anestesiana por ahí me inyectaban yodo y eso era todos los días las curas tenían que hacerme curas así todos los días o sea aquello era horrible me inyectaban yodo soltaba todo aquello y yo estaba entre la vida y la muerte y solo porque no me aceptaba a mí o sea no me aceptaba a mí porque uno puede tener ganas de operarse uno puede tener ganas de hacerse cirugías plásticas y esto está bien pero uno tiene que entender que primero está la vida primero está la salud primero está sentirse bien con uno mismo y después mejoramos esto porque a mí no me piensa lo mal que yo estaba que a mí no me importaba poner en peligro mi vida por lograr esto o sea fíjense lo mal que yo estaba y ese es el error tú puedes hacer todas las cirugías que tengas pero con seguridad con mucha seguridad bueno luego de esto ya que yo les rogaba literalmente yo les rogaba al doctor que por favor me sacara los implantes que a mí no me importara a mí no me importaba quedarme sin senos ya yo lo único que quería era estar tranquila en mi casa jugando ser una muchacha normal chicas y les juro por lo más sagrado yo después de que me quitaron las prótesis más nunca volví a hacer la misma más nunca ni como mujer ni como yo pasé muchos años con esta inseguridad recién ahora y por eso me he decidido hacer este video pasé muchos años de mi juventud les juro que yo pongo a pensar Susa que estúpida con esta inseguridad porque mis senos obviamente cuando tú estiras algo y lo retiras queda literalmente colgando yo tenía apenas 20 años con este problema bueno en ese entonces yo conocí al que es ahorita el papá de mis niñas hace 6 años ya de esto y 7 años 6, 7 años por ahí yo ni me acuerdo y bueno sí esto fue lo que pasó y más nunca volví a ser la misma muchacha de antes de hacerme la cirugía pero no porque tenía senos o no tenía sino porque me di cuenta de lo mal que yo estaba psicológicamente con no quererme y aceptarme tal cual era entonces mi mensaje para todas esas chicas mujeres que están aquí conmigo mirándome yo lo único que les quiero pedir es que antes de querer cambiar algo de su cuerpo antes de querer querer cambiar algo porque eso es totalmente aceptable y yo no estoy en contra de nada de esto es amarse es quererse es aceptarse tal cual somos si tú estás feliz con quien eres si tú estás feliz exactamente como eres simplemente quieres mejorar algo o lo otro está bien pero si no estás bien psicológicamente y eres capaz de poner tu salud en riesgo solamente por algo estético hay algo más allá que tienes que mirar entonces esto realmente ahora mismo yo estoy quedando así como que como un libro abierto para ustedes y esto es una de las cosas que nunca quería hablar porque no quiero ser un ejemplo de cirugías plásticas no quiero ser un ejemplo de apoyar este tipo de cosas que no es que no la apoye ni si la apoyes pero es algo que quería contarles porque quiero yo quiero con este video que ustedes se amen tal cual son tal cual que ustedes eh se acepten se quieran se amen yo después de esto desde hace como alrededor de dos años para acá es que yo he venido a amarme tal cual soy ok después de tener mis hijas obviamente mis senos están destruidos totalmente mi cuerpo tal vez no es el mejor no es el más bonito pero yo me siento feliz con él yo me siento feliz con mi piel con lo que tengo o sea lo que le conté de los dientes todos tenemos millones de complejos hay problemas con esto de la estética pero el lío o la cosa o el objetivo que tenemos que hacer es amarnos tal cual somos entonces pues sí sufrí muchísimo sufrí muchísimo muchísimo no se imaginan cuánto justo en el momento que pasé por esto de la cirugía de los senos yo me separé del papá de los niños o sea cuando aquí no era el papá de los niños era solo mi novio yo me separé de él porque me sentía muy incómoda me sentía literalmente me sentía muy incómoda conmigo misma y yo creo que ustedes entienden a lo que me refiero y yo lo dejé porque yo no sé no me sentía capaz de tener relación ni con él ni con nadie luego o sea por cuestiones de la vida por cuestiones de que algún día les contaré volvimos y pues estoy feliz de que hayamos vuelto que hoy tengamos nuestras hijas de que hoy me acepte tal cual soy tal cual soy con mis gorditos con mis tetas caídas porque tuve dos hijas y estoy feliz por eso por mi falta de dientes con mis dientes súper grandes porque abajo no pudo hacerme dientes postizos y arriba sí pero estamos es lo más importante tenemos que estar felices con lo que somos entonces mis amores no sé si será el mejor video no sé si hablé lo más correcto posible pero solamente que quiero que sepan que este video lo hice espero no haberlas aburrido espero que hayan entendido el mensaje que es la razón la primera razón por la que hice este video entonces sin más mis amores les envío un beso súper grande ámense quieranse tal cual son y les deseo lo mejor de lo mejor en este día bye bye